Para todos, muchas gracias por levantarse con nosotros en esta mañana de viernes, arrancando ahora sí ya el fin de semana con toda la actitud, con temperaturas bastante agradables, el termómetro aquí en el centro marcando los 17 grados, el viento en calma, la humedad con el 86% y la presión atmosférica en 1023 milibares. Nos vamos a dar un breve recorrido para conocer a detalle la temperatura y la condición del cielo, cómo se estará comportando hora a hora. Vemos a las 12 del mediodía cómo tendremos escasa nubosidad y la máxima a las 12 del mediodía será de 22, pero nuestra máxima, máxima será a las 3 de la tarde con 25 grados. Y luego ya por la noche vuelve a bajar la temperatura a 19 grados. No hay pronóstico de precipitación para este día. Continuamos con el reporte extendido, que es lo que nos espera sábado y domingo, parcialmente nublado, 20% de probabilidad de precipitación. Nuestras mínimas para sábado y domingo serán de 15 y 17 grados, nuestras máximas de 25 y 26, y para el lunes se viene una baja en el termómetro, pero será ligera. Únicamente se queda el lunes, ya el martes se recupera la temperatura, pero vemos cómo aparece también el pronóstico de precipitación. ¿Por qué razón? Por la llegada del frente frío número 14. Entonces, sábado y domingo serán medio nubla el cielo con un 20% de probabilidad de lluvia. El lunes se aumenta hasta un 40% el pronóstico de precipitación. Mínima en 18 y máxima de 23 amaneciendo el martes, con una mínima en 16, el cielo parcialmente nublado, pero una máxima que se recupera hasta llegar a los 28 grados. Rápidamente va en ascenso. Continuamos con la imagen de radar. Aquí vemos al frente frío número 14, justamente este sistema frontal es el que estará acercándose hacia la frontera del noreste mexicano a partir del día domingo, entre domingo y lunes. Tenemos dos canales de baja presión. Estos canales de baja presión lo que hacen es favorecer el flujo de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México y propiciar justamente estas condiciones de nubosidad que se estarán presentando a lo largo del fin de semana. Pendientes porque siguen las lluvias en Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Ahí seguirá lloviendo todo el fin de semana. Lluvia fuerte acompañada en algunos momentos de actividad eléctrica. Continuamos conociendo el total de luz solar para hoy. 10 horas con 47 minutos. La siguiente fase lunar, cuarto creciente, que cambia este sábado el día de mañana, sábado 21 de noviembre. Hasta aquí con la información. Yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.